Vamos con tres noticias de los cracks del PSG y empezamos por la respuesta de Benzema a Leo Messi. Hace unos días en entrevista para TIC Sport, el argentino Lionel Messi declaró sin miramientos que le daría el Balón de Oro de la temporada 21-22 a Karim Benzema. ¿Balón de Oro? Yo creo que no hay duda. Creo que está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos y creo que no hay duda este año. Las palabras del máximo goleador del Balón de Oro llegaron hasta el KB9, quien al ser cuestionado sobre el tema confesó que le puso contento escuchar lo que dijo Leo. El atacante francés le resulta motivante que un futbolista de la categoría de Messi piense que él merece ganar el premio individual más importante que existe. Sí, sí escuché la palabra de Messi. Muy feliz, muy contento. Venir de un jugador así me da más motivación para hacer más cosas. Soltó el capitán de Real Madrid luego de la derrota de Francia ante Dinamarca en entrevista para ESPN. El respeto y admiración en este caso es una calle de doble sentido. No olvidemos que hace unos meses, cuando Leo estaba siendo criticado por su rendimiento en París, Karim salió en su defensa en una charla en Telefoot. Y es que para Benzema, el que critica a Messi no tiene idea del fútbol. ¿Cómo no va a triunfar? Es solo un momento de adaptación porque no está marcando muchos goles. Pero mira todo lo que hace en el campo. En cualquier caso, no se puede criticar a un jugador así. El que critica a Messi no entiende nada de fútbol en realidad. Por tanto, esta ha sido la reacción de Benzema a las palabras de Leo Messi. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y todo lo que se está revelando tras su decisión de futuro de seguir en el equipo parisino. La renovación de Mbappé por el Paris Saint-Germain fue un asunto de estado. Hasta el presidente de Francia, Emmanuel Macron, puso de su parte para que el 7 continuara en el Paris Saint-Germain y diera calabazas al Real Madrid. Hablé con Kylian Mbappé simplemente para aconsejarle que se quedara en Francia. Cuando se le solicita de manera informal y amistosa, es el papel de un presidente defender el país, aseveró Macron en una entrevista publicada en la prensa regional francesa. El presidente galo, declarado hincha del Olympique de Marsella, aclaró que no intervino en ninguna transferencia y que es un seguidor como cualquier otro que le gusta ver un fútbol bonito y apoyar a un equipo en concreto. Después de un suspense que duró casi un año, Mbappé, de 23 años, decidió renovar tres temporadas con el Paris Saint-Germain hasta el 2025, descartando al Real Madrid por tercera vez en su carrera. No es la primera vez que Macron admite haber dirigido Mbappé. Hace un mes ya comentó que le pidió a Mbappé que fichara por el OM, club del que se declara seguidor. Me dijo que no muy rápido. Por tanto, Macron que echó una mano al PSG para retener finalmente a Kylian Mbappé. Vamos a hablar ahora del sustituto de Leonardo como director deportivo del PSG. Y es que ya existe un acuerdo firmado. Se avecinan grandes cambios en el seno del Paris Saint-Germain tras la renovación de Kylian Mbappé. El club parisino prolongó el contrato del crack francés hasta 2025 y le dejará que tenga voz y voto en las decisiones más importantes del club, desde fichajes de jugadores hasta la directiva. Y eso es algo que está a punto de confirmarse. Antes de acabar la temporada ya se sabía que el futuro de Leonardo, director deportivo de la entidad, no pasaba por París. Tanto él como Mauricio Pochettino tienen las puertas abiertas de cara a una salida y se empezará desde la parte noble. Luis Campos se postuló como el mejor posicionado para sustituir a Leonardo y así será. Fabricio Romano ya avanzó que el acuerdo entre él y el PSG ya está firmado a falta de confirmación oficial, la cual llegará en los próximos días. El portugués será la nueva cara del proyecto del conjunto francés después de dos encuentros con el presidente Nasser Aikeraifi. Campos fue el hombre que construyó los milagros de Lille y el Mónaco y que ahora buscará reflotar el actual campeón de la Ligue 1.